Amanece sobre Lego City, pero no todos están dormidos. Ok, sí, todos están durmiendo, pero no por mucho. Los más valientes de Lego City están trabajando. Nada detiene a los bomberos para hacer su... ¿A dónde se fue? Este es un trabajo para la policía de Lego City. No estarán desprevenidos. Ok, sí, están desprevenidos. Pero no por mucho. ¿Podrán los policías alcanzar al ladrón? Busca la segunda parte de la aventura Fuego y Robo y juega tu historia de Lego City en casa.